Nicky Jam, Taburete, The Soul o Coldplay, ¿qué tienen en común? Pues que estos exitosos cantantes y bandas se han reunido en la nueva entrega de Let's Sing, la exitosa saga de karaoke que vuelve compatible con PlayStation 4 y Wii. 35 grandes éxitos nacionales e internacionales para disfrutar de manera individual o en la modalidad multijugador. Y es que con hasta cuatro amigos podrás cantar Sirenas de Taburete, Vuela Corazón de The Soul o éxitos internacionales como Are You With Me de Los Frequencies. Implementado el año pasado en la franquicia Let's Sing, este año vuelve la aplicación Let's Sing Microphone para Smartphones. Y es que gracias a este gadget los cantantes más motivados podrán entonar sus canciones preferidas en cualquier momento. El juego está disponible desde este 20 de octubre para PS4 y Wii. El 24 de noviembre llegará para Nintendo Switch.